Quiero que sepas que eres especial con tu amor Yo soy feliz, yo te amo a ti baby Solo a ti baby Cuando te vi, mi vida cambió No te cambiaré por nada del mundo Yo te quiero a ti baby Solo a ti baby Desde que te vi me enamoré de ti Fue un amor a primera vista Te pregunté si tenías novio Y tú me dijiste que no Yo aproveché el momento Y te pedí que fuera mi novia Y tú me dijiste que sí Por eso yo te amaré Yo te quiero, yo te amo Te adoro, te extraño Si no te tengo a mi lado Yo siento que me muero Quisiera tenerte cerca Para darte todo mi amor Y demostrarte que yo te amo Baby, baby Yo quiero que sepas que eres especial con tu amor Yo soy feliz, yo te amo a ti baby Solo a ti baby Cuando te vi, mi vida cambió No te cambiaré por nada del mundo Yo te quiero a ti baby Solo a ti baby Tú eres mi princesita Algún día a mí me rompieron el corazón Me botaron como a una basura Pero tú llegaste a mi vida Y me sacaste del dolor Te entrego todo mi corazón Todo mi amor es para ti Yo te quiero, yo te amo Yo te quiero, yo te amo Te adoro, te extraño Si no te tengo a mi lado Yo siento que me muero Quisiera tenerte cerca Para darte todo mi amor Y demostrarte que yo te amo Baby, baby Yo quiero que sepas que eres especial Con tu amor Yo soy feliz Yo te amo a ti baby Solo a ti baby Cuando te vi, mi vida cambió No te cambiaré por nada del mundo Yo te quiero a ti baby Solo a ti baby Yo siempre estaré allí Dándote mucho amor Yo quiero estar siempre contigo Viéndote, acariciándote Amándote, besándote Un día sin verte amor Para mí es como un siglo Quiero que sepas Que eres especial Con tu amor Yo soy feliz Yo te amo a ti baby Solo a ti baby Así es, esta vez Marcando la diferencia Jonathan Y Roman T Co Junto a Kenya Sadi Esta vez con algo nuevo Es para ti baby Te quiero Te amo Desde la mosquitia Para el mundo entero Yo he If you want all to be Tell me To be